El señor Víctor madrugó nuevamente en la calle. ¿Cómo estás, señor Víctor X? Muy buenos días. Sergio, ¿cómo estás tú? Bien, hermanito. Gracias por permitirme conversar contigo como todos los viernes. Oye, por ahí leí algo de nuestro buen amigo, el pana Johnny Depp. ¿Johnny Depp? ¿Te acuerdas de él? Claro, lo habíamos dejado en el tintero por ahí hace rato para que descansara ese muchacho, fuera a sus conciertos. Pero ya te voy a echar el chisme yo, porque yo soy el que tiene el chisme por aquí. Déjame ver si lo consigo, si no lo perdí por aquí. Tiene novia nueva, claro. Joel Rich. ¿Tiene novia nueva? El abogado Joel Rich, que lo defendió en el juicio contra The Sun, el juicio que él perdió. Y de lo que nos hemos enterado es que mientras él estaba siendo cariñoso con Camil Vázquez ahí delante de todo el mundo en el juicio, que se decía que él como que tenía algo con Camil Vázquez por lo cercana de la relación, al parecer en el mismo tribunal estaba Joel Rich presente en esos días apoyándole a él. Pero claro, nunca se dijo nada, no se sabía nada. Hasta ahora que lo han confirmado varios medios, Page Six, TMZ, US Magazine. O sea, ya que son los medios que tienen los paparazzi por todas partes, han confirmado que la relación comenzó en aquella época y que se mantiene. Y esta mujer está divorciándose del padre de dos hijos. Tiene dos hijos con su exesposo y está en el pleno proceso de divorcio. Y ahora pues está allí con Jack Sparrow tomándose los tragos y pasando la vida y comiéndose los tequeños. Allá en Alberta ya se consigue el tequeño, déjame decirte. En todas partes se consigue el tequeño en este momento, sobre todo en California. Nuestros tequeños son mundiales e internacionales y están en todos lados. Están en todos lados. ¿Qué más información me tienes para esta mañana aquí del programa? Cuéntame. Chico, y ustedes, queridos amigos, Adam Levine de Maroon 5. Ese fue el escándalo más grande de la semana. ¿Qué pasó, brother? O sea, este para que yo lo vea tan serio, ¿verdad? Bueno, es serio, es que no deja de ser serio, pero... Tú sabes que él tenía fama, así como Leo DiCaprio. Ok. Él tenía fama de que salía con puras modelos de Victoria's Secret. Esta modelo, de hecho está casada con una modelo de Victoria's Secret desde el 2000. Ella es modelo de Victoria's Secret como desde el 2000... No sé, como nueve, diez, doce, por ahí. Es una... Bueno, una chica súper hermosísima que está en estado de su tercer bebé. Pero este pana parece que es fanático de OnlyFans. Entonces, estuvo enviándose mensajes durante un año con una modelo de... Estas modelos de Instagram. Bueno, que si tú comparas a la esposa con esta chica... Tú dices, bueno, pero... Adam, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué estás haciendo, por favor? O sea, es una chica... Linda, pero nada que ver. Se llama Somner Straw. El tema es que Somner Straw le empezó a enviar a todas sus amigas... Mira, mira a Adam Levine lo que me escribe. Anoche, esta mañana, ayer, en la tarde. Y una de sus amigas le dijo que iba a publicar las informaciones. O mejor dicho, las comunicaciones, las conversaciones. Y esta chica hizo un video en TikTok que ha sido visto por más de 20 millones de personas. Y en su cuenta de Instagram, Adam Levine tuvo que aclarar que sí, que había cruzado la línea, que nunca se había acostado con esta chica, pero que había cruzado la línea y tal. Pero ahora tiene a dos mujeres, por ahora a dos, demandándolo penalmente. Es decir, va a los tribunales con un par de demandas porque al parecer es un prestigitador con el teléfono celular. Se la pasa enviándole mensajes. No puede controlar sus dedos. Se la pasa enviándole mensajes a cuanta chica con poca ropa ve entre sus fans. ¿Pero qué pasa, Vale? Bueno, es una debilidad de Adam Levine. El juez de The Voice. Pero tiene que darse cuenta que es un personaje público que tiene que controlarse un poco, ¿no? Pero qué tipo, pero dices tú, qué tipo de personaje público. Una superestrella conocida por todo el mundo. Y yo me pregunto, o sea, ¿en qué piensa este tipo? ¿Tú crees que le vas a estar enviando mensajes a cualquier mujer y que ella no lo va a publicar o en cualquier momento? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que él le dijo, mi esposa está embarazada, el tercer bebé se vaya a llamar, no importa si va a ser varón o hembra, le quiero poner tu nombre, Somner. Quiero que se llame Somner. Y está, está, eso es uno de los mensajes que está, que ha sido público, pues. Él diciéndole a, a esta chica esa. Ahora, pero esto ha llegado entonces a tribunales. O sea, las demandas. Las demandas, sí, las demandas de estas dos mujeres han llegado a los tribunales. Y lo que... ¿Y las demandas consisten en que, en lenguaje inapropiado? Claro, por supuesto, sexual, inapropiado. O sea, que este es el país de las demandas aquí. No importa lo que le dijiste, lo importante es que los abogados de ella se encargarán de decir de qué se tratan las demandas. Guau, guau. Así que, Adam, la idea la tiene. Eso es para que, para que aprendas, ¿no? Bueno, imagínate tú. Que nosotros, unos humildes, unos humildes aquí, servidores, diciéndole a Adam, para aprender. O sea, no puede ser. Bueno, pero, o sea, yo pienso que algo que nos enseñan nuestras conversaciones desde que comenzaron, es que las personas que no son famosas tienen mucho que enseñarle, y no lo digo por nosotros dos nada más, sino por todas las personas que están siguiéndonos, escribiendo. Tienen mucho que enseñarle a las estrellas. Es decir, los matrimonios, como el tuyo y de tu esposa, tienen muchísimo que enseñarle a un Brad Pitt de Andalina Jolie. Sí, pero lo que pasa es que, como la gente los idolatra, o como los idolatramos, para que no sentirnos nosotros dos que estamos lejos de la gente, sino que nosotros somos, ¿sabes? Los seres humanos idolatramos a estas estrellas. Pareciera que ellos son los que tienen que guiarnos a nosotros, o que ellos, de alguna manera, guau, que los admiramos mucho. Pero en realidad, sí, admiramos su trabajo, pero tenemos muchas cosas que enseñarles. Porque, dime tú, es cómo está terminando el matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Sabes? Y no han entrado en realidad en el juicio, con las pruebas, me pegó en el vuelo, le pegó a los hijos, lo insultaba siempre, es un alcohólico, o ella es tal cosa, es una maléfica. ¿Sabes? O sea, lo que viene ahí va a ser duro, y es un juicio por venganza y por dinero. Sí. Como comentario, la guerra de egos, efectivamente. ¡Claro! Y Adam Levine, un poco, bueno, sí, ¿sabes? El saberse un galán, el saberse... Eso es el ego, el ego lo tiene ahí. Un galán y, bueno, un artista reconocido, súper admirado y seguido. Entonces, bueno, conectado con este montón de mujeres, de modelos, bueno, se casó con una, pero con la que se casó es hermosísima. Esa otra chica de OnlyFan, ¿verdad qué? Dicen que... La venezolana... Nuestras venezolanas le dan 60.000 patadas a esa muchacha. Dicen que Adam es OnlyAdicto. OnlyAdicto. Claro, eso es un OnlyAdicto, un... un adicto a... Eso le pasa a muchos artistas. Muchos artistas... Creo que esa conexión con la fama, esa misma conexión con el ego, este... es como que les exacerba esa parte de... Quiero acostarme con todas. Eso al final es una... No digamos enfermedad como tal, pero... ¿Sabes? Es una condición. Definitivamente. Sí, 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 sí. Pero ya veremos. ¿Será que... Bueno, lo que está... Me imagino que ese juicio o esas demandas terminarán en pagar una... Una buena suma. No, eso sea que es un acuerdo... Claro, eso sea que es un acuerdo extrajudicial con una buena suma para cada chica. 100.000 dólares, 200.000 dólares para cada una y chao. ¿Qué viste? Lo que significa volverte loco escribiendo cosas que no debes, hermanito. Sí, vale, Adam. Por favor, contrólate. Ve al templo. Hora. Hace más ejercicio. Sí. ¿Ah? Mira... Trota. Me acordé mucho de ti esta semana porque vi las declaraciones que dio... De Shakira. De Shakira. Y dijiste nada, Víctor. Seguramente Shakira va a seguir picándole el ojo a Víctor y Víctor no le va a hacer caso. No, es que justamente hubo dos temas de los cuales tú mucho has conversado aquí. Mira, siempre llega ese señor de la camioneta a esta hora. Yo creo que... Siempre llega, Luis. Yo creo que él va a... Quiere brindarme un café. Se va a brindarle café. Víctor. Sí, Shakira. Habló para la revista de España de una entrevista exclusiva. Habló de que está cansada, de que está... Sobre todo... Oye, es que yo me imagino. Yo estuve leyendo en parte de lo que dijo, en lo que salió en la prensa. Y yo leía que Shakira decía, oye, es que no puedo ni siquiera ir al parque porque los paparazzi me persiguen por donde estoy. Qué fuerte. Bueno, por supuesto, es duro, pero... Oye, estás con tus hijos. Déjame en paz, ¿vale? Por lo menos déjame a mi chamo que estoy aquí en el parque, ¿no? Sí, son abusadores. Bueno, mataron a Diana de Gales. Bueno, sí, sucedió. Asesinaron a Diana de Gales persiguiéndola. Entonces, esta es la ciudad de los paparazzi. Tú ves cuando están comiendo Jennifer López y Ben Affleck en un restaurante. Y tú ves las fotografías de la revista. ¡Guau! O sea, le toman toda la fotografía, pero tú pasas por el restaurante y están 20, 30. Ahí, entonces ellos salen y los paparazzi se les van encima, se van sobre los niños, se van... Irmo, es algo abrumador, en realidad es abrumador. Entiendo a Shakira. Porque, por supuesto, cada foto cuesta dinero. O sea, lo apagan. Lo apagan muy bien. Bueno, fíjate lo que le pasó a... ¿Te acuerdas que... Yo no sé si lo conversamos, pero hace nada estaba Tom Hanks en un estreno. Sí, sí lo conversamos, sí. ¿Te acuerdas? Y venía saliendo con la esposa y los paparazzi se fueron sobre la esposa y por poco... ¿Sabes? La hacen caer. Exacto. Entonces, es... O sea, los empujan, los provocan para tener la fotografía, para tener el grito, para tener el reclamo de ellos. Entonces, y tú no sabes quién está ahí detrás de esas cámaras tampoco. Tú no sabes si detrás de esas cámaras está el fanático que le pidió el autógrafo a John Lennon. Sí. Entonces, eso hace que las estrellas se... O sea, estén todo el tiempo asustadas porque no saben. No saben quién es, quién tiene una cámara ahí. Cualquiera puede tener cualquier asesino, cualquier persona que vaya a ir en contra de ellos puede estar con una cámara. Entonces, es complicado. Y Shakira, aparte de eso, Shakira... Bueno, fue traicionada por Piqué. Piqué tiene una nueva relación, está tomándose fotos a cada rato, esta quiere como proteger a los hijos, ¿sabes? Entonces, está en medio de ese proceso que es como una especie de despecho, me traicionaste y estar dando explicaciones y es complicado. Pero bueno, por lo menos dio la primera las primeras declaraciones oficiales porque no no las había dado antes donde dijo mi papá me dijo me enseñó una frase muy importante vive tu vida y también dijo que el amor el amor es lo que nos mantenía de pie y que lo más importante era la resiliencia de los seres humanos y sobre todo la resiliencia de las mujeres. Cosa que yo también cuando vi las declaraciones bueno, debe haber pensado esa frase bastante pero fueron una frase bien inteligente yo siento que Shakira es una una mujer muy inteligente y bueno, con esa frase trató de que el resto de las mujeres se vieran identificadas en lo que le estaba ocurriendo a ella también y los hombres no dejamos de admirarla por eso todo lo contrario o sea sabes es como una un motivo para admirarla más en medio de este momento esté manejando las cosas así a pesar del asedio de la prensa de los medios y de los paparazzi que no son necesariamente prensa ni medios pero que son unos personajes que están ahí acosando a estas a estas estrellas a estos artistas todo el tiempo te consultan acerca de de eso creo que también habló en esa entrevista de la del juicio que se le sigue por por evasión fiscal pero no sé qué dijo al respecto ¿no? pero ella ella ya ha comentado acerca de ese tema de la evasión fiscal dice que eso es mentira que eso no es verdad pero bueno no sé si qué va a pasar justamente con ese juicio que se le abrió en España sí y bueno ya nos enteraremos ya de de informaciones oficiales ¿no? en las próximas semanas y meses yo sí sé que ellos hicieron un acuerdo prácticamente por el equivalente de lo que de lo que el Estado desea que se le pague es decir supuestamente ella ya lo pagó pero es información extraoficial entonces ahora en el juicio sabremos cuánto fue que pagó cuál fue el acuerdo y si debe algo de dinero lo pagará yo pienso que es un juicio no quiero decir político porque no no implica es decir cuando digo político no es por la política ¿no? de los partidos ni nada pero sí creo que es un juicio no sé o sea es como para como un escarmiento más como un escarmiento como para mostrar se tiene que poner a derecho todo el mundo no importa no importa quién sea no importa si eres famosa o no pero sí creo que eso al final ella no va a ir a la cárcel y eso va a llegar a un acuerdo y ya o sea no va a pasar de ahí pero yo creo que debemos esperar las informaciones ya oficiales acerca de de ese juicio si pagó si no pagó qué fue lo que pagó cuánto fue que pagó mira y el otro tema el otro caso que me acordé mucho de ti fue las declaraciones que dio Derbez esta semana que tenías toda la razón o sea bueno tú dabas tú decías que uno de los rumores que había era que supuestamente él se había caído jugando un juego de realidad virtual y comentó que así había sido ¿no? ¿le creíste? bueno el tema de él es que eso está muy extraño por la manera en la que la esposa lo manejó ese comunicado todo raro ahí donde no informaba como habíamos hablado pero además su hijo José Eduardo volvió a declarar luego de la declaración del papá y dijo si ellos manejan todo con un misterio o sea yo ni siquiera sé qué fue lo que pasó algo así dijo el hijo José Eduardo que es el menor entonces algo algo pasa ahí dentro de esa familia que nosotros no sabemos que no sé por qué se oculta información los medios los medios mexicanos o varios medios mexicanos han dicho pero por supuesto también es información extraoficial que 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 Badir y él habían peleado etcétera que eran los dos que supuestamente estaban en la actividad él con el hijo estaban en la actividad virtual de esta virtual pero dicen algunos medios que no que pelearon que Badir le pegó entonces tienen un tienen un tema allí y dicen que que no está diciendo la verdad que no está hablando claro lo bueno o lo mejor de todo este caso es que él está vivo que mostró lo que le había ocurrido en el brazo que se había fracturado 15 partes como lo habíamos dicho que le metieron unos clavos unos tornillos ahí que fue una operación compleja en Los Ángeles California y bueno ahora veremos cómo es la recuperación dice que la recuperación se va a tardar entre 6 meses y un año así que eso también fue también hizo bastante ruido sobre todo en el ámbito latino este esta estas declaraciones de Eugenio de revés aquí pregunta alguien cómo fue que como alguien puede tener un accidente haciendo algo virtual que es que claro me imagino que en tu cabeza está que estás en un mundo diferente al que es el real y al parecer según lo que él comenta pues yo vi la declaración de él según lo que él comenta él bueno dio un traspié se cayó y se pegó en el loco bueno o sea fue y yo sé lo que es bueno yo no lo sé digamos por mí pero mi hermano por ejemplo se cayó tontamente y pegó su hombro contra la nevera y tuvo que operar o sea porque esto está lleno de huesitos y se claro por eso es que tuvo que operarse y es una operación delicada y aparte la operación la recuperación es delicada también y él claro claro y él explicó que bueno que se cayó por unas escaleras ¿sabes? o sea que estaban unas escaleras ahora pero hay tantas preguntas que nos podemos hacer o sea cómo hacen una actividad de ese tipo con unas escaleras cerca es decir eso me parece más extraño que nada oye pero tú si quieres mal pensado puede ser que pasó no sí no seguramente pasó así pero me parece muy extraño todo mira que te pasa hoy que te ven apagado dicen por aquí que no te has metido ah porque es lo que les gusta mira yo les voy a decir algo Víctor y yo llegamos a un acuerdo en que nos iban a hacer la competencia mire ¿saben qué? oye fue muy comentado estoy buscando aquí una información fue muy comentado nuestra conversación acerca de la sirenita sí tiene un montón de miles de views y miles de comentarios miles de likes entonces les voy a contar algo si ustedes no estaban preparados para una sirenita de color ajá ¿qué viene ahora? porque la gente decía no porque esa no fue la sirenita con la que yo me crié entonces yo publiqué yo publiqué el Aquaman rubio y a Jason Momoa ajá ustedes se criaron con un Aquaman rubio que no se parece en nada a Jason Momoa ah pero a Jason Momoa nadie lo criticó es verdad es verdad nadie pega el grito en el cielo por Jason Momoa todas las chicas decían Jason Momoa me gusta más que el rubio es verdad de verdad que sí tienes razón ajá ese es ajá ese es el punto número uno y el o el segundo punto acerca de que ustedes dicen o muchas de las personas que están siguiéndonos dicen que Disney está tratando de meternos a la gente de color pero no es Disney Barbara Broccoli que es la hija y productora del productor del 007 o sea la hija del productor más importante del 007 que además es productora de la película con Michael G. Wilson ellos son los productores de la saga del 007 están en la nueva negociación buscando después de Daniel Craig quién va a ser el agente 007 por los próximos 10 a 12 años el acuerdo es de 10 a 12 años pero yo escuché que va a ser una mujer hasta ahora hasta ahora en las conversaciones que ellos han tenido no han mencionado a ninguna mujer han mencionado a la gente menciona a Idris Selva que es un 007 podría ser el primer 007 negro y ellos han mencionado entre otros a Chihuitile Giofor que es el el protagonista de 12 años de esclavitud una película que está en Netflix o sea que el que viene es de ascendencia proamericana podría ser el primer 007 negro aunque también está Tom Hardy también está Henry Cable entre las posibles opciones pero les hablaba de la sirenita porque les decía si no estaban preparados para una sirenita negra prepárense para el primer 007 negro y además no dijeron nada con Jason Momoa como el Aquaman hawaiano moreno hawaiano sí así que quería quería contarles eso quería decirles que podría ser una la etapa oscura del 007 pero en cuanto a la piel no en cuanto a la trama bueno está como está como como que aquella historia que en algún momento dijeron que que nunca habían escogido a un papa negro este te acuerdas en algún momento se habló y que venía un papa negro y que después el papa negro venía no sé el apocalipsis qué sé yo cuántas cosas no se han dicho no lo comento porque me vino me vino a la mente mira ya aquí cerrando voy a comentar o leer algunos comentarios porque creo que te preguntaba por favor acerca de ah que es de los de los nominacionales los Grammy latinos que si tienes algo que comentar bueno los nominacionales los Grammy mira para cerrar rapidito vamos a cuatro cosas y sergio sergio responde a cada una de ellas a ver nominaciones diez nominaciones de Bad Bunny diez nominaciones a los Latin Grammy de Bad Bunny para la gente a la que no le gusta Bad Bunny bueno ya no son los Billboard ya no son los premios lo nuestro ya Bad Bunny tiene diez nominaciones como mejor álbum mejor grabación ahora qué opinan qué opinan de Bad Bunny será el el nuevo artista de la década no de la década pero sí creo que el artista del año lo es es el artista del año definitivamente vas con esas diez nominaciones al Latin Grammy tiene una nominación Olga Tañón por disculpa que te interrumpa en los Latin Grammy y viene por los Latin por los Grammy sajones también el próximo año al comienzo de año eso viene seguro tenlo por seguro o sea que esa podría ser la cúspide musical de Bad Bunny este lanzamiento de estos dos discos Víctor Bad Bunny llegó a meter diez canciones en el Billboard Hot 100 o sea eso no lo ha hecho ningún artista latino o sea no es que yo ame a Bad Bunny porque no lo amo o sea no me gusta su música pero pero ahí hay o sea no podemos tampoco tapar el hecho de que es un artista admirado por esta generación y eso hay que entenderlo y aceptarlo así como está pasando en este momento eso va a digo yo lo que yo pienso pasará y vendrán otros y vendrán otros sin duda alguna a nivel de producción musical me parece que este más reciente disco de él Un Verano Sin Ti es sin duda alguna muy bueno es insuperable o sea quiero decir no sé cómo va a superarse él mismo no es que su música me guste pero bueno pero sé que bueno que llega y ha llegado sobre todo se ha metido mucho en el público estadounidense y y hoy bueno aquí se escucha Bad Bunny bueno y sobre todo aquí en Miami aquí Bad Bunny se escucha desde que en cualquier lugar Bad Bunny se escucha por todos lados bueno muy importante la nominación a todos los venezolanos que están allí que han participado en discos como el de Cristina Aguilera que sabemos que estuvo la gente de San Luis escribiendo estuvo Servando escribiendo Yasmil Marrufo escribiendo Jorge Luis Chacín escribiendo y Jorge Luis con nominaciones bueno y todos los demás observando Yasmil Rey el Auténtico Motif por el álbum de Mark Anthony y muchos otros que en este momento también como cantautora Elena Rose que es otra venezolana también que tiene varias nominaciones a estos Grammy latinos y bueno sin duda destaca creo yo que el más destaca de todos es Jorge Luis Chacín que está nominado por su disco por un disco instrumental como mejor disco instrumental y por supuesto nuestro querido Jordano que tiene el premio especial este año que le van a dar así es y en los Pepsi Music que acaban de entregar un abrazo a Jordano un beso a Jordano en los Pepsi Music que acaban de ser entregados esta semana le dieron el premio de artista de la década a Servando y Florentino que están haciendo una gira de 50 ciudades y que va a cerrar en el estadio universitario el 12 de diciembre que fue una noticia de esa noche de los Pepsi Music impresionante la gira que han hecho Servando y Florentino por todo el mundo estuvieron hasta en Irlanda y bueno se merecen ese premio de artista de la década de los Pepsi Music unos premios que bueno reconocen a la industria musical venezolana una industria que ha sido muy golpeada pero que es muy productiva que tiene a mucha gente trabajando mucha gente mucho creativo entonces unos premios indispensables para para ensalzar para realzar a los a los músicos venezolanos me parece muy bien a mí me parece muy muy bien además que creo que como tú bien dices se está haciendo muy buen trabajo en Venezuela con todo lo que ha ocurrido con todas las limitaciones con todo este tema y me parece muy bien que bueno que se reconozca pues el el trabajo de los artistas venezolanos dentro del país de verdad que sí me parece pues que hay aplauso para ese trabajo que viene realizándose en el país y ahora sí para cerrar como sabes Luis Fonsi suspendió su concierto en Venezuela después de de las amenazas de ya sabemos quién también amenazaba a Carlos Bauti no sabemos qué va a pasar con el concierto de Carlos Bauti pero con el de Luis Fonsi pues sí ha sido dijeron pospuesto la productora dijo pospuesto bueno lo que pasó con el de Juanes lo mismo que pasó con el de Juanes así que bueno son las informaciones más importantes de esta semana por lo menos por lo menos Mr. Víctor X gracias my friend que tengan un día espectacular que la pasen bien el fin de semana mira no ha amanecido aún vemos que la cosa está cambiando mira no ha amanecido porque siempre que terminamos amanece ya nos va a tocar pronto el cambio de horario fuerte abrazo hermanito gracias cuídense mucho vale seguro gracias chao Víctor